Música Yo te voy a hacer una pregunta Si tú estás a la entrada de una cueva Y adentro en la cueva hay un oso Feroz ¿Tú te separas de ahí de la cueva o sigues? Te separas Si estás nadando en el mar Y allí cerca hay un tiburón ¿Te separas o sigues junto a él? Claro que te separas Si algo se está incendiando junto a ti ¿Sigues junto al incendio o te separas? Claro Y si algo te está causando daño en tu parte afectiva emocional O alguien ¿Sigues allí o te separas? No se separa Claro Claro, es que es de sentido común A no ser que sea el masoquista Porque el masoquista sí goza mucho dándose látigo el mismo O haciéndose heridas el mismo Pero si no eres masoquista Lo más prudente Para evitar daño Es separarse Si vas En un barco de esos viejos veleros Y el barco se está hundiendo Lo más prudente es hundirse con el barco o separarse Separarse Mira como todo, todo te dice Que cuando llegue el momento hay que separarse Tú tuviste durante nueve meses En el vientre a tu bebé Pero a los nueve meses Algo en la naturaleza decía Hay que separarse ya No pueden pasar días Hay que separarse Y a pesar de que tenías durante nueve meses a tu bebé En tu propio cuerpo Tuviste que tomar la decisión de separar Porque se podían afectar los dos Y no lo hacías Si vas donde el médico Y después de examinarte bien Te dice Señora le tengo dos noticias Una buena y una mala La mala Que tiene un tumor Cancerígeno En el brazo Y está delicada Y la buena es Que si amputamos el brazo Podemos sacar Al éxito Al triunfo A la vida Al resto del cuerpo De lo contrario Hay riesgo De que todo el cuerpo Por metástasis Reciba la acción del cáncer ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Separas el brazo o lo dejas? Claro Mira como todo te dice Cuando algo te hace daño Hay que separar Ahora que sabes Que parece Que parece Parece que es lo mejor Lo más conveniente Para salvar La unidad Para salvar La felicidad Del hogar ¿Qué consideras que debes hacer? ¿Separar o seguir ahí? Ahora algo Que se me ocurre preguntar Si esa separación Parece que es Para salvar Mi felicidad Para salvar Algo más Me debo poner triste No Entonces Entrégame esa tristeza Que no corresponde Con el evento Eso es cuando la retiro Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Puede ser cuando Estabas cargando Esa muñeca O cuando estaba jugando Con ese perrito O cuando conociste el bosque Verde Árbol Es cascada ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Un color Ahora con eso que has colocado En tu corazón Vuelve otra vez a ese momento Vuelve otra vez a ese momento Que me estabas narrando hace poco Y observa que está sucediendo Se decumina Se decumina ¿La repites? Se decumina ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Tranquila Ahora con esa tranquilidad Que comienza a llenar tu corazón Y se va expandiendo Por todo tu ser Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubiera afectado Ahora con esa tranquilidad ¿Que lo hagas? ¿Qué pasa? ¿Quieres que ponemos este papel Aquí tenemos ahí ¿Se va a bajar? ¿Una parte ¿Se va a bajar? 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Perdió un bebé Te vas a llevar una sorpresa No lo perdiste ¿Fue aborto? ¿Espontáneo? ¿O provocado? Provocado Provocado ¿Quisieras que él te perdone por eso? Pregúntale que si te perdona Él te está escuchando espiritualmente Y la respuesta llega a tu mente ¿Qué te dijo? Pregúntale que si iba a ser niña o niño Niño Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Sebastián Sebastián, ¿qué más quieres perdonarle hoy a la mami? ¿Qué más quieres perdonarle hoy a la mami? ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sebastián, ¿te ayudo a abrazar a la mami? Como que te falta perdonar algo de la mami ¿La perdonas completamente? ¿Sabes por qué ella hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le estás diciendo? Ah, mira qué lindo Yo me di cuenta cuando te abrazó Entonces ahora sí con mucho amor Despídete de Sebastián Para que él siga su proceso hacia la luz ¿Qué le estás diciendo? Ahora con ese amor que te empieza a llenar y llenar ese corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? Es de día de noche ¿Y qué está sucediendo? Otra separación Otra separación ¿Y cómo te sientes? Tranquila Tranquila Entonces vive con tranquilidad esa otra separación Y en ese espacio coloca cosas lindas Agradables, positivas Le puedes poner más árboles al bosque O más agua a la cascada O más flores al jardín ¿Qué colocaste? Luz Luz Se ve muy bonita Porque mira como brilla el agua de la cascada con los reflejos de la luz Se ve espectacular Ahora con esa luz que comienza ya a brillar en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Gracias a ti No 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Me echaron de la casa ¿Quién? Mi mamá ¿Tu mamá? No, un momento, yo quiero hablar con esa muchacha Quiero hablar con esa zumbambica ¿Cómo se llama tu mamá? Consuelo Pues voy a ver cuál es el tal Consuelo Porque ese nombre no le cae bien Déjame hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Consuelo, me explicas tu versión de los hechos Que parece que no le entendí a tu hija ¿Qué pasó? ¿Tú le echaste? ¿Tú le echaste? Consuelo, entendí mal ¿Tú le echaste? ¿Cómo que sí? ¿Acaso una sirvienta? ¿O es que tu sirvienta se llamaba Trinidad? Ni siquiera a Trinidad Tobago Se atreverían a echar de la casa Ahora imagínate tu hija ¿En qué falló tu hija? No hizo caso No hizo caso Ah, entonces hay que echar a No, al 99% de los niños de las casas ¿O usted conoce un niño que haga casa la primera vez? Dígame la verdad Trinidad ¿Usted lo conoce? ¿O una niña? ¿Lo conoces? Yo tampoco Entonces empecemos por echar para la calle a todos los niños y niñas Y eso sí Aumentemos los orfanatos Pongamos bastantes Porque tanto niño en la calle Olvídese No han alcanzado ¿Y en qué fue lo que no te hizo caso? ¿Qué le dijiste que fue tan grave, tan grave para echar a tu hija de la misma casa? A tu propia sangre, a tu propio cuerpo Que estuvo en tu vientre nueve meses ¿Qué hizo? Se quería ir Se quería ir Ah, entonces tú no le echaste Simplemente le diste permiso Déjame hablar con esa zumbambica Porque esa zumbambica me contó que tú la habías echado Cambia Trinidad ¿Tú te querías ir o tu mamá te echó? Me echó Una de las dos no me está diciendo la verdad Déjame hablar otra vez con Con tu mamá Con Consuelo Consuelo Gallo o gallina Ella me dice que tú le echaste Y tú me dices que se quería ir Quería hacer lo que quisiera Ella quería hacer lo que quisiera ¿Y qué quería hacer? Salir Salir Y es que tú la tenías encerrada Ah, no, un momento es que ya la cosa Ya la empiezo a entender Tú no sabes que los niños necesitan jugar Sociabilizar Compartir con otras niñas Para tener la prisionera No te preocupes que ya Cuando sea adulta hay cárceles para eso Y hay monasterios donde se puede ir de clausura A no ser que usted sea la superiora De un convento de clausura Y ahí sí Sor Trinidad Parece que una alas monjitas No está a gusto en la clausura Consuelo Reconoce Que estás manipulando a tu hija Ella ni es una prisionera Ni es una monja de clausura Es una niña Entonces ¿Quieres que te perdone? ¿No? Ah, bueno Entonces ¿Quieres que te dé látigo? Si no quieres que te perdone Que te dé látigo Es así de simple Ya en un momento con tu hija Yo hablo a ver Si entre los dos te damos látigo Santísima Trinidad ¿Está usted de acuerdo En que le demos látigo A esa Zumbambica Llamada Consuelo? No Pues eso es lo que ella quiere Parece Entonces Santísima Trinidad ¿La perdonamos? Perdonémosla Ahí yo me llevo ese sentimiento De tu alma De tu corazón Déjame hablar otra vez con ella Consuelo Tu hija te está perdonando ¿Qué quieres decirle? Que me dejaban sola ¿Ah? ¿A ti te dejaban sola? Ella me dejaban sola Consuelo No te entendí Me repite más fuerte Ellas me dejaban sola Ellas me dejaban sola ¿Quiénes son ellas? Consuelo Las hijas Las hijas te dejaban sola Es que eso es normal Usted ha visto Que una pajarita Tiene el pichoncito En el nido Y el pichoncito Permanece ahí por siempre Acompañando a la pajarita No Llega un momento En que los pichoncitos Cuando les crecen plumas Salen a volar Es lo más natural En la naturaleza Dígame la verdad ¿Usted se quedó con su mamá? ¿Sí? O sea que La abuelita De Trinidad Está ahí En la casa ¿Sí? Ah Entonces mira que bien En la misma casa tenemos La bisabuela La abuela La mamá La hija Y la nieta Ah Pues es un caso especial ¿La bisabuela no? ¿Ah? La bisabuela no No, pero se debe haber quedado también Según esa filosofía 21 Se debe quedar Al lado de las madres Pues también se debe quedar Al lado de las abuelas Y no salir Y no conocer a nadie Clausura Un convento Pongámoslo El convento De las bolívas Y allá Como es el convento De las bolívas Metemos también a Manuelita Sáenz ¿Sabes por qué? Porque Manuelita Sáenz Era la amante De bolívar Una de las que tenía Y como es el convento De las bolívas Pues quién más Debe estar allí Con mucho honor Manuelita Sáenz Y vamos poniendo también A Santísima Trinidad Guerrero Y que empiece a hacer milagros Desde ya Porque eso es lo que tú quieres Tener unas santas En el convento Consuelo Estás equivocada Cuando tú faltes Tu hijo va a quedar Sin soporte Sin columnas Con los pies en el aire Porque no le enseñaste A sociabilizar No le dejaste que volara Con sus propias plumas La estás manipulando Mejor dicho Lo que estás armando Es un títere Que tú Con los hilos Y tus manos Alce las patas Baje las patas Alce los brazos Baje los brazos Agache la cabeza Ría Un títere Consuelo ¿Reconoces que te equivocaste? No lo sabes Bueno ya por lo menos Vamos bien Ya por lo menos No estás segura Ya eso es mucha ganancia Consuelo ¿A ti en la niñez Te dieron amor? No Nadie da de lo que no tienes Y a ti no te dieron amor Tú no tienes amor Para dar Así de simple Es como un banco Sin dinero No tiene nada Para dar o prestar Es como una cantimplora Sin agua Se muere Y uno desde el desierto La cantimplora vacía ¿A ti te dejaban salir? ¿Te dejaban tener amigos? No Ya veo Estar dando de lo mismo Que a ti te dieron Porque es lo único que tienes Ahora sí déjame un momento Con Trinidad Trini Ya entiendo a tu mamá Y tú también ¿La perdonamos? Perdónala Está dando de lo único que tenía Y está enseñando lo único que sabe Pues perdonémosle eso Pero no ha liberado a mis hermanos Hay que empezar por partes En matemáticas geográficas Dice Primero el uno que el dos Primero Logras tú tu libertad Y después tú Ayudas a libertar también a tus hermanos ¿Qué crees que podemos hacer Para libertarlos? Hay una solución Pero muy drástica Te la digo Matamos a tu mamá Sí, de una Sí, pronto Y todos quedan en libertad Al fin y al cabo El velorio No dura sino nueve días Allá hacemos la novena Mentira La novena no Porque la novena fue el año pasado Hacemos la décima Y a los diez días Solucionado el problema Queda huérfana Sí Pero no te preocupes Que no vas a ser la primera huérfana Ni la última Huérfana Ha salido a todo lo largo de la humanidad Y ahora quedaron Algunos huérfanos A raíz de un accidente De un tren que hubo en España Haces de cuenta Que tu mamá iba en ese tren Y solucionas el problema ¿Lo hacemos? Entonces la perdonas Perdonemos pues A esa pasajera del tren Me dices cuando me llevo En ese sentimiento De tu corazón Vámonos 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 Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué vamos a colocar? Más luz Más luz Bien Coloca más luz Bastante luz Y ahora con esa luz Que crece y crece en tu corazón Vuelve otra vez A ese momento Que hace poco Me estabas narrando Y dime ¿Qué está sucediendo? No siento nada No siento nada ¿Qué está haciendo tu mamá? Mirando Está mirando ¿Y tú qué estás haciendo? Mirando ¿Ah? No Te vas a ir ¿Y a dónde piensas ir? No sé Ah, cuando uno no sabe Para dónde va Cualquier bus le sirve Y cualquier carretera Lo lleva Ah, vaya pues Háganle Ah El primer bus que pase Y por el camino Que esté No importa Cuando uno no sabe Para dónde va Cualquier camino Lo lleva O hacemos distinto Le ponemos una meta Un destino a tu vida Y ahí sí sabes Qué bus tomar Y por cuál camino Yo te sugiero Que le pongas como meta La felicidad La alegría La alegría El disfrute Y ahí ya te das cuenta Si el autobús Que estabas pensando tomar Te lleva hasta allá O no te lleva Lo hacemos Ahora sí Entonces proyectale una meta A tu vida Un destino Ser mamá Tener un hogar Ser feliz Cariñosa Cariñosa Tierna Dulce Segura de ti misma Y ahora sí Observa Qué te conduce Hasta allá Y qué quisieras Hoy cambiar De la vida actual Que ya tú te estás Dando cuenta De que eso No te conduce A esa meta Por ejemplo El mal genio Eso lo aparta De esa meta Esa no sirve El pesimismo Tampoco Ay si no pasa el bus Y ese sí me llevará Y si se le acaba La gasolina En la mitad del camino Y si le da un mareo Al conductor Y si le fallan Los frenos Tranquila Que para el pesimista Nada funciona Eso no te lleva A esa meta Entonces retira Hoy de ti Todo lo que consideres No te conduce A la alegría A la felicidad Al éxito Y si quieres Me dices Que estás retirando El miedo El miedo Fuera el miedo Vámonos Miedo Usted no va Para donde va Esta muchacha Vámonos La que ya siga sola Fuera Ahora donde estaba El miedo Que va a colocar Amor Seguridad Confianza Positivismo ¿Qué más quieres retirar? Las relaciones inadecuadas Las relaciones inadecuadas Relaciones inadecuadas Vámonos Que ustedes son inadecuadas Para esa meta No son bienvenidas allí Vámonos Ahora que vamos a colocar Donde estaban Las relaciones inadecuadas Seguridad Seguridad Fortaleza Confianza 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 Y a Dios ¿Ah? ¿Qué es lo que vas a poner? Depende El Dios que vas a poner Si vas a poner El de la Biblia No te garantizo Que te funcione muy bien Funcione muy bien Porque ese Dios De la Biblia Solamente quiere A los israelitas Ese Dios De la Biblia Hizo un infierno Para quemar A los hijos Que se apartan Del camino Ese Dios de la Biblia Se arrepiente De lo que hace Ese Dios de la Biblia Se le olvida Lo que escribió En unos libros Y luego el libro Escribe distinto En otros Eso no es el mío Eso no es el tuyo Ah, bueno Maravilloso Entonces coloca Un Dios de amor De paz De aceptación Igual para todos Y ahora Con ese amor Que te llena Que te envuelve Ya puedes ver Más clara Con más luz Tu meta Tu destino Como dicen Los mineros Ya veo luz Al otro lado El túnel Ya veo sonriente Te veo Positiva Ahora con ese amor Que crece Más y más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que hoy quisieras Cambiar O retirarte Hablas un poco Más fuerte Para yo Escucharte Mejor Mi papá Tiene Una manta Mi papá Tiene Una manta Ajá Un amante Que le sirve De manta Así Está bien Sale en verso Es una manta Con orejas Pero al final Estamos una manta Y ya en la casa Todos lo saben Le están contando A mi mamá Y tú Que la tienes Más o menos En ese momento Dacio Catorce Y tú sabes Lo que es un amante ¿Qué crees que es? Otra persona Otra persona Que lo ama O que lo quiere Ninguna Entonces No es un amante Porque un amante Es una persona Que lo ama a uno Entonces A lo mejor Es una amiga O una Aprovechada Y tú ¿Cómo te sientes? Impactada 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 y es que tu papá es muy espectacular muy bonito no sé un cuerpo escultural o es del montón ¿qué crees tú que le gustó a esa mujer? se me juntó con mi esposo se me juntó con mi esposo mi papá ayer son iguales en eso son iguales en eso ¿en ese momento sentiste un desengaño? ¿qué maravilla? la mejor noticia que me has dado hoy y te lo voy a explicar por qué si estás en la oscuridad y sales a esa luz de la que te estás llenando ¿te alegras? si estás en la enfermedad y sales a la salud ¿te alegras? si estás en la sed del desierto y sales al agua fresca de una cascada en ese bosque verde ¿te alegras? si estás en la pobreza y sales a la riqueza ¿te alegras? ¿y si estás en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? claro, es lo lógico saliste del engaño pero vamos a hacer un supuesto no ha salido del engaño y como no ha salido del engaño estás en el engaño porque es lógico si estás en el engaño no sabes nada porque es también lógico y si no sabes nada sigues engañada sin darte cuenta pues yo pasaba por tu casa y escuché una conversación ¿oíste Manolo? aquí en el barrio no hay de esos animales grandes que tiran el trineo de Santa Claus en diciembre ¿cómo es que se llaman? renos, renos que tienen cuernos así no Pancho aquí no hay de eso eh Manolo yo vi te juro que yo vi de esos animales y había varios con cuernos y los vi cerquita de la familia de esas muchachas ¿cómo es que se llaman? las Guerrero Bolívar algo así no Pancho estás equivocado por la casa de las Guerreros no hay ningunos renos de esos que usted dice no hay no hay mire mire rápido rápido que van a dar la vuelta en la esquina hable pasito esos no son renos son las muchachas son las hijas de don José lo que pasa es que ya no saben que don José tiene por ahí sus picardías en la calle y le pone los cuernos a las hijas y a la esposa y por eso parece una familia de renos pero no son renos siquiera me dijo porque fácilmente meto las patas afortunadamente esa conversación no va a ocurrir ¿y por qué no va a ocurrir? porque saliste a tiempo del engaño cuando apenas estaban enfermando empezando a formar los botoncitos y eso se disuelven solitos son tan chiquitos que desaparecen afortunadamente porque si hubiera seguido en el engaño ya me imagino los murmullos y las murmuraciones allí en el barrio ¿me dice entender? entonces ¿te alegras por haber salido a tiempo del engaño? ¿y haber sentido ese desengaño? a él pues a él yo me llevo esa tristeza que de momento le dio no la necesitas ya saliste del engaño fuera ahora en el espacio que quedó libre cama a colocar ¿ponemos los renos o ponemos a Santa Claus? ¿qué quiere componer? o ponemos un bosque verde bien bonito con flores con árboles cascada ¿el bosque? hágalo pues coloque un bosque puede ser un bosque como el que había en la China a donde estuvo una chinita ¿usted se acuerda? ¿a usted le enseñaron eso en la escuela? una chinita que se fue para el bosque ¿qué colocaste? agua agua ahora con esa agua de amor en tu corazón vuelve otra vez a ese momento en el que tienes como 14 16 años y están conversando algo yo quiero saber ¿qué? algo que estás escuchando estoy en un sitio todo blanco estoy en un sitio todo blanco ¿y cómo te sientes en ese sitio? estoy extrañada estoy extrañada ¿y ahí en ese sitio todo blanco ¿sientes que flotas? es una nube es una nube ¿y cómo te sientes allí? estoy buscando algo estoy buscando algo y como el que busca encuentra encuéntralo un huequito ¿un? un huequito ¿un huequito? para mirar un huequito para mirar en la nube mirar para abajo ¿y qué estás viendo por ese huequito? la tierra la tierra dime todo lo que estés viendo una ciudad una ciudad luz ¿qué más estás viendo? ¿qué más estás viendo? estoy en otro cuarto estoy en otro cuarto morado todo ¿me repites? todo morado todo morado ¿y cómo te sientes en ese cuarto? ¿y cómo sientes que eres tú allí? feliz feliz llenamos de esa felicidad de esa alegría el alma el corazón de Trinidad ¿me ayudas? hágale proyecte mucha mucha felicidad a Trinidad envuélvele en esa alegría cada célula cada célula cada fibra cada rincón de su ser cuando la hayas llenado de felicidad me dices voy a probar déjame un momento con Trinidad Trinidad proyecta en tu pantalla mental algún momento de tu vida quiero ver que recuerdas ¿me repites? ¿recuerdo a mi hija? ¿y ese recuerdo te da alegría? sí entonces sientes alegría inmensa como brilla por todo tu ser ahora recuerda otro momento en tu vida ¿qué estás recordando? un paseo un paseo ¿a dónde? no sé porque estoy muy chiquita no sé estoy muy chiquita ¿qué edad tienes más o menos? cuatro tengo cuatro entonces disfruta ese paseo siéntelo ¿y qué estás haciendo? corriendo estoy corriendo estoy corriendo ahora con esa alegría esa vitalidad de esa niña que corre ve a otro momento en tu vida quiero ver qué sucede ¿ya estás ahí? ¿qué estás haciendo? mi hijo me abraza mi hijo me abraza entonces abrázalo tú también siéntese abraza siente esas caricias ¿cómo te sientes? súper espectacular de maravilla ahora con esa alegría que inunda desborda rebosa tu corazón ve a otro momento de tu vida recuérdalo ya estás ahí ¿qué estás recordando? ¿qué estás recordando? estoy leyendo leyendo estoy leyendo ¿y qué estás leyendo? ¿qué estás leyendo? espiritualidad espiritualidad ¿y cómo te sientes? plena bien entonces sientes espiritualidad en todas las fibras de tu ser esa alegría esa felicidad ahora que estás sintiendo esa alegría esa felicidad que te llena te envuelve te desborda yo voy a leer algo que escribí de lo que tú dijiste cuando llegaste a ver qué pasa a ver qué opinas uno tuve un aborto ¿qué sensación te produce? colores colores violeta ¿y ese color violeta te da paz? sí punto 2 quiero identificar comportamientos recurrentes ¿ya los identificaste? ¿y consideras que ya estás en la capacidad emocional afectiva de luz para quitarle la recurrencia a esos comportamientos? sí entonces quítale la recurrencia ¿ya lo hiciste? ahora has terminado de hacerlo me des ahora punto 3 me he separado tres veces de mi es ¿consideras que ya sospras operada? sí punto 4 problemas de pronunciación ahora voy a contar de unas 5 y vas al origen a la causa de ello 1 profunda 2 más profunda 3 al origen 4 5 ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? estoy en un acto cívico estoy en un acto cívico pero no sé qué pasó no sé qué pasó ¿qué? qué cambio hubo ¿qué te corresponde hacer en ese acto cívico leer? leer leer ¿qué edad tienes más o menos? 12 12 trini es un acto público sí ¿del colegio? sí sí ok ¿de qué tema tienes que leer? toda la presentación toda la presentación ¿estás tranquila? tengo miedo tengo miedo ¿qué crees que puede suceder? si te equivocas te tiran agua te tiran aleluyas te bajan del pelo de allí ¿qué puede suceder? me regaña ¿quién te regaña? la monja ¿cómo se llama la monja? ¿sorbete o sortija ¿cómo le dicen ustedes? o sorpresa porque hay varias monjas ¿cómo se llama? recuerdo ¿entonces qué nombre le ponemos mientras tanto? ¿cuál nombre? porque está tan bien sortilegio ¿la ponemos sortilegio? háganlo pues, déjame hablar un momento con sortilegio voy a contar de una tres y cambias uno, dos, tres, cambia sortilegio, ¿qué es lo que la niña tiene que leer? todo el acto cívico ¿todo el acto cívico? ¿y usted por qué no lo lee? si usted es la monja, ¿usted es la superiora? lo tienen que hacer ellas ¿lo tienen que hacer ellas? ¿y la niña lee bien o lee mal? muy bien ah, bueno, entonces ya sé por qué le escogí a ella déjame un momento hablar con la niña trini hablé con sortilegio y me dice que tú lo haces muy bien así pues que tranquila, relájese ¿lo quiere hacer? vean a hablar un momento con sortilegio sortilegio la niña es humana ella no es una estatua de mármol en el Vaticano si ella se equivoca ¿usted la regaña? ¿usted la regaña? ¿usted la regaña? ¿cómo que sí? oiga esta esta monjita con lo que salió dígame la verdad ¿usted lo que tiene ahora son estudiantes o tiene profesionales? porque si son profesionales no tiene por qué pagar mensualidad de estudio porque ya sabe todo no tiene que aprender es así de simple ella no es una profesional si es para eso llame a RCN que le mande una locutora profesional y que tenga el carnet que le identifique pero si usted quiere que una niña del colegio lea es una estudiante con comillas estudiante que significa aprendiz aprendiendo lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Latina estudiante ¿cómo así que la regaño si se equivoca? oiga esta monjita con lo que salió con razón le dicen sortilegio entonces sortilegio tiene tiempo de cambiar lo que me dijo si la niña se equivoca ¿qué hacemos? aquí hay gente opinando monjita dígame qué hacemos le damos otra oportunidad o ponemos otra niña entonces cambie la de una vez porque si usted está prevenida que la regaña se equivoca cambie la de una vez si encuentra otra mejor ahí en el salón pero es que la niña lee bien la niña lee bien no, pero que le dé la oportunidad a otra niña entonces sortilegio y le damos la oportunidad a otra niña usted es la que manda usted es la superiora yo no puedo tomar decisiones haganle perderle otra oportunidad a la niña a ver si esa niña no se equivoca esperemos a ver si esa niña no se equivoca pregunte cómo va la pronuncia tuye es mejor que tú igual igual observa si se equivoca cómo va no lo sabes déjame yo le pregunto a sortilegio sortilegio como a esa niña bien bien ¿cuál crees tú que lo hace mejor esa niña o trini? las dos las dos entonces hagamos algo como eso está largo y las niñas se cansan o les falta la respiración pongamos a una que lea la mitad y la otra la otra mitad ¿estás de acuerdo? a ver pues pongan las dos niñas a leer Trini ¿estás tranquila? no me fui ¿ah? no me fui se fue ¿te fuiste? ¿para dónde te fuiste? si te están esperando para leer esa lectura no vuelvo otra vez al acto cívico que la están esperando ¿te regresaste? ¿para dónde te fuiste? ¿para dónde te fuiste? ¿para dónde? no sé qué es dime cómo es eso ahí es dorado por encima es dorado por encima y blanco y blanco ¿tienes cielo azul? ¿tienes cielo azul? ¿estás en un templo? en un valle ¿cómo eres allí? feliz 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 ¿eres hombre o mujer? mujer ¿y qué edad tienes aproximadamente? 25 25 ¿te expresas bien? sí ¿quisieras transferirle esa expresión vocal oral a mi amiga Trini? ¿ah? sí hágale pues transfiérale todo eso a mi amiga cuando hayas terminado me dices que voy a probar ¿ya? ¿lo hiciste? ¿ya estás ahí? ahora quiero que vayas al origen a lo que sucedió la razón por la cual Trini tomó la decisión de cambiar la pronunciación quiero que vayas a ese momento y me digas que sucedió ¿me repites? ¿me repites? ¿me repites? ¿me repites? ¿no qué? no, yo estoy muy sordo acuérdate que ya estoy muy viejito y no escucho bien habla fuerte no es divertido ¿no es divertido? ¿qué no es divertido? hacer todo y todo ¿hacer todo, todo? ¿y en qué momento tomaste la decisión de cambiar entonces eso que no era divertido? ¿cuándo se dañó la grabadora? ¿cuándo se dañó la grabadora? ¿cuándo se dañó la grabadora? ¿y es que qué hacías tú con la grabadora? le grababa a las monjitas el material le grababa a las monjitas el material ¿y entonces ahora que se dañó la grabadora ¿qué tienes que hacer? me voy a ir a la biblioteca ¿te vas a la biblioteca? ¿y entonces? me voy a leer a ver a ver Trini te hago una pregunta ¿quieres volver a pronunciar bien como lo hacías cuando niña? entonces hágale tome la decisión ¿ya nadie te va a poner a la biblioteca? ¿no? ¿o vas a hacer tú y dónde se va a hacer? ¿me quiere hacer? háganlo pues que voy a probar me dice ¿cuándo? bien entonces vamos a probar imagina un acto cívico imaginario y quiero que improvises una presentación y la leas en voz alta quiero escuchar tu pronunciación ya estás ahí ¿ya? háganlo pues que la quiero escuchar porque no es una presentación para sordos yo no quiero recitar entonces no recites haz otra cosa distinta ¿qué quiere hacer? intentaré hacer algo divertido produciendo will ¿qué está haciendo? ¿qué estás haciendo? recordando ¿estás qué? recordando ¿recordando? ¿y vas bien en lo que estás recordando? sí cuando hayas terminado me dices y ahora que recordaste ¿te sentiste pronunciando bien? sí ahora quiero que vayas frente a un gran espejo en el que veas todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y me digas cómo te parece esa imagen si fea o bonita ¿qué tal? no sé entonces le preguntamos a alguien que sepa voy a preguntarle a doña Tina la subdirectora del concurso nacional de modelaje en Cartagena previo al reinado Miss Universo ella sí sabe mucho de eso doña Tina ¿a usted cómo le parece esa niña primidad guerrero? ¿cómo le parece? linda linda doña Tina definitivamente para la bobada no han inventado pomada y para la pendejada tampoco ¿cómo le parece? esa niña se cree que la marca del planeta ¿qué le quisiera decir a ella hoy? usted que tiene tanta experiencia en reinas que se mire que se mire si ya se miró al espejo doña Tina Tina y dice que se ve fea no se ha visto no se ha visto yo pienso lo mismo o se miró con las gafas puestas o se miró en un espejo que estaba torcido déjenme un momento y yo la convenzo de que se vuelva a mirar trini ¿te quiere volver a mirar? hazle pues yo espero ¿cómo te ves? normal normal déjame otra vez con doña Tina doña Tina esa muchareja dice que se ve normal ¿es normal que haga en Cartagena todas las niñas amonitas? no no entonces no sé lo que esta muchareja llama normal definitivamente esa muchareja como que tiene un tornillo flojo déjenme otra vez con ella trini ¿me entregas esas gafas con las que estás viendo la imagen del espejo? ¿para que te veas sin las gafas? ¿me la entregas? ahora yo le quito esas gafas que mirando al espejo con las gafas oscuras ahora sí vuelvas ya a mirar ¿cómo le parece esa diosa de estampanática de ahí? ¿cómo le parece esa diosa de estampanática de ahí? ¿qué opinas? me falta pasión ¿te falta qué? pasión ah bueno eso ya es distinto entonces ¿quieres que activemos los circuitos de pasión? entonces quiero que hagas una introspección de tu cerebro quiero que lo visualices por dentro y entres a los circuitos neuronales que tienen que ver con la pasión activalos enciéndelos todos cuando la has activado me dices todos enciéndelos ¿ya la encendiste? sí ahora que ya encendiste todos los circuitos que tienes que ver que tienen que ver con pasión vuelve a mirar esa imagen en el espejo y dime cómo te parece no está más viva ah ahora sí ahora sí está más viva si es que estaba como muerta definitivamente super ¿te gusta? entonces envíale mucho amor a todo tu ser mucha aceptación ya lo hiciste ahora con esa alegría esa aceptación esa felicidad esa seguridad esa confianza que estás sintiendo me entregas esa carga que tenías encima yo me la llevo no la dejamos les entreguenmela no sé cuándo la retiro carga ¡vámonos! fuera ahora sí ya te sientes como una pluma de avestruz livianita livianita como una pluma de avestruz como flotando ahora quiero que vayas otra vez a tu cerebro y actives potencias los circuitos que tienen que ver con la memoria enciéndelos todos quiero que recuerdes momentos en los que hayas sido feliz en los que hayas sido feliz Activa todos los circuitos que tienen que ver con la felicidad y recuerda momentos en los que ha sido feliz. ¿Qué tal hiciste? ¿Qué estás recordando? Sembrando el jardín de mi casa y los árboles, mirando el cielo por la noche, mirando con el mundo. ¿Y jugando con los niños? Mira esa alegría como te llena, te envuelve, te desborda. Ahora que estás llena de ese amor, de esa alegría, te pregunto, ¿qué opinas tú cómo se ve un vaso de leche blanca en el que cae adentro una mosca negra? ¿Se ve bonito? ¿No? Pues así se ve el corazón cuando cae adentro una mosca de rencor, de resentimiento. ¿La sacamos? Entonces busca ver qué moscas tienes allí. ¿Contraste algo? Ahí yo me llevo esas moscas. Moscas, vámonos, vámonos. ¿Qué vamos a colocar? ¿Dónde están las moscas? ¿Avejitas? ¿Un bosque? Colóqueto es un bosque, un bosque de árboles de amor, de cascadas de felicidad. Con mucha luz de esperanza. Y con vientos de paz y de prosperidad. ¿Ya lo colocaste? Ahora que estás en ese sentimiento que te llena, te envuelve, te cubre de alegría, de felicidad. ¿Perdonamos también a un tal José? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Lo perdonamos? A ver, pues. Ahora que estamos en promoción de perdón, que estamos dando dos perdones por el precio de uno. ¿Perdonamos también a un tal Fernando? Y dejamos que él siga su proceso, su vida. ¿Perdonamos también a un tal Mari? ¿Bien? No, ya estamos botados, hoy estamos dando perdón. Estamos en promoción, estamos en feria de precios. ¿A quién más quieres perdonar para aprovechar? Que estamos en promoción. A un amigo. Bien, perdónalo también. ¿Bien? Bueno, ahora llegó el momento de retirar el dolor que antes había en el lado derecho de tu cerebro. De tu cabeza. Observa qué lo estaba causando. ¿Qué la estaba motivando? Estaba cargando a Luis Fernández. Ya no hace falta ese dolor, entrégamelo. Me dices, ¿cuándo lo retiro? ¡Vámonos! Ahora coloca una sensación maravillosa de bienestar. Y busca en todos los rincones de tu alma y de tu corazón, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. ¿Puedo saber qué? El miedo. ¿Ah? El miedo a la riqueza. ¿El miedo a la riqueza? Pues quitemos ese miedo a la riqueza. Y quitemos también el miedo a la pobreza. ¿Qué va a colocar donde estaban los miedos? Sueños. Entonces coloca sueños. ¿Qué va a colocar donde estaban los miedos? Ahora que ya tienes esos sueños, esa seguridad, esa confianza, ese positivismo, ¿consideras que te falta algo más para regresar? Pues prepárate que vamos a regresar. Únícate en ese bosque de árboles, de cascada, de flores que tanto te gustan. ¡Disfrútalo! Mientras lo haces, yo voy a contarte una a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente. A tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y a esta noche, cándate que te acuestes, pongas la cabeza en la almada y cerras los ojos. Dos, dormirás fácil y profunda como una bebé hasta el otro día y caes al despertar, te vas a sentir más y más feliz. Uno, comienza a regresar. Dos, te sientes livianita, livianita como una pluma de avestruz. Tres, sigue regresando. Te sientes llena, rebosante de amor, de felicidad. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más linda y más feliz de todo el planeta. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Gracias. 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 Aproximadamente, ¿cuántos minutos llevas en esta camilla? Una hora. Una hora. Una hora. Te voy a decir cuánto marca el reloj. Una hora, cuarenta y tres minutos. ¿Qué sensación tienes? De qué? Me siento livianita. Me siento livianita. Descansada. Y en paz. Y en paz. ¿Qué más diferencia notas? En la trímida este momento y la veo hace dos horas. Gracias. 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 Me siento libre. Okay. Me siento libre. Con ganas de empezar. Con ganas de empezar. físicamente físicamente que sientes estoy relajada estoy muy relajada tiene algún dolor recomiendas esta experiencia a otras personas que les dirías que te están escuchando que libera todo eso que uno no sabe que lo amarra que liberen eso que amarra que uno no logre identificar que uno no logre identificar ¿qué más estás pensando? ¿tienes mucho sueño? ¿qué estás sintiendo? estoy sintiendo que sosté toda esa carga que no sabía por dónde empezar estoy sintiendo que sosté toda esa carga que no sabía por dónde empezar para personas que tienen cargas como la que tú tenías ¿permites compartir la experiencia? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 30 de julio del 2013 30 de julio del 2013 Medellín, Colombia Abrelo Mejía, Gnosis Clínica Música 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 Gracias por ver el video.